Estamos en la lectura 2 que tiene mucho que ver con la otra, ¿vale? Entonces es como una continuación, simplemente volvemos al inicio del estudio y cómo pues empezamos a estudiar al niño durante los años 20, Piaget empieza a hacer pues sus preguntas de cómo surge la inteligencia, qué pasa en el cerebro del niño, hay cambios cualitativos o cuantitativos, estructurales o no, ¿vale? Por lo tanto él empieza a descubrir pues que los niños cambian, que van adquiriendo habilidades y según su teoría, recordad, el segundo año de vida empieza la representación o la capacidad simbólica representada en primer término por la imitación diferida y una de esas categorías o características es el lenguaje, que es el lenguaje en sí, pues una representación simbólica de los conceptos y de las cosas que vamos aprendiendo. Yo me represento mi mente, pues cualquier cosa y le pongo un nombre, ¿vale? Entonces él cómo trabajó, como trabajaban al principio que ya lo dijimos el otro día, a través de seguir a su propio hijo, ¿vale? Piaget tiene tres obras, el nacimiento de la inteligencia, la construcción de lo real y la formación del símbolo, donde él va estudiando pues todo eso que luego nos ha trasladado, que es su teoría sobre la inteligencia con esos estadios educativos, perdón, estadios evolutivos, con esa parte adaptada, parte heredada, con ese potencial, ¿no? Y con todo lo que va pasando en el cerebro del niño que vamos a estudiar en todos nuestros capítulos y que vamos a ir dando todo este tiempo. Entonces él habla de que la inteligencia al fin y al cabo es un proceso adaptativo porque lo que nos sirve es a vivir, adaptarnos, a superarnos y a poder pues defendernos cada día mejor en la realidad que nos toca vivir. Y por eso para Piaget él dice que esto es adaptativo al final. Y habla de esos dos procesos que ya hemos hablado, un desequilibrio y ante ese desequilibrio, proceso de asimilación, proceso de acumulación. Asimilo una realidad a mi esquema previo y luego acomodo, ¿vale? Mi esquema a esa realidad si no me cuadra, ¿vale? Entonces ahí tenemos asimilo, incorporo la realidad y luego yo ya modifico mi esquema porque o no me cuadra o no me sirve o no puedo funcionar con el esquema que yo tenía. Por lo tanto tengo que crear otro esquema. Entonces para Piaget esa acomodación es cambiar el esquema y ese esquema nuevo tiene que asimilar lo nuevo evidentemente. Si hago un esquema y sigues encuadrándome, la realidad no es adaptativo porque no podría funcionar. Al fin y al cabo sigo funcionando con algo que no cuadra, no sirve, ¿vale? Entonces él habla de unas adaptaciones hereditarias que según él son los reflejos que vienen en las actividades corticales que dan lugar a luego poder crear ya esas adaptaciones más adquiridas. A partir de esos reflejos que siempre hemos dicho que son el inicio de la vida, para Piaget y para muchos otros autores partimos y vamos a ir generando, ¿vale? Un aprendizaje y unos esquemas que nos permitirán interactuar con el mundo y ahí tenéis pues eso, que primero vienen esos reflejos y luego vamos a pasar a crear nosotros. Entonces, cuando nosotros llegamos al mundo tenemos los reflejos, el de succión, el babinsky, el moro, el no sé qué, ¿vale? Y con esos reflejos vamos a interactuar con la realidad, pero no mucho más, ¿vale? Luego a partir de ahí, luego según él hay tres tipos de asimilación. La reproductiva, que sería repetir, ¿vale? Entonces en un momento dado de ese proceso que vamos a ver hoy que es el estadio sensoriomotriz, pasamos del reflejo, primer reflejo nace o viene automático. Empezamos con repetir, ¿qué hago? Repito, chupo, que chupo todo. Entonces primero yo chupaba, succionaba del pecho, luego empiezo a chupar, ¿vale? Si empillo una boca, si pillo un dedo, un dedo. Si me pones un chupete, pues un chupete. Y yo chupo, pensando que cuando chupo el chupete ya no busco la comida. De hecho, cuando un niño tiene hambre y le pones el chupete, básicamente te dice, no, ahora yo no quiero jugar a esto, te lo escupe y llora porque quiere comida. Sin embargo, cuando no tiene hambre, el chupete se lo chupa, ¿verdad? Pues eso es un poquito esto. Repito, el reflejo sin nada, ¿vale? Luego, ese reflejo tiende a reproducirse y el bebé lo incorpora a cualquier objeto que se acerca, es la generalización. A partir de aquí ya chupo todo lo que sea y tal. Y luego viene cuando ya hago el reconocimiento, que es cuando hago un reconocimiento práctico y motor de los estímulos. Que es cuando yo ya puedo ir a los estímulos, intentar encontrarlos, tocarlos de una manera ya voluntaria, ya los busco, ¿vale? Ya intento. Entonces, esos tres niveles de asimilación van a producirse en lo que nosotros vamos a entender hoy, en cómo vamos a entender cómo se va adquiriendo los esquemas, ¿vale? A partir de esos primeros reflejos, que son esquemas evidentemente motores, son esquemas de coordinación, son esquemas de movimiento. Entended, poneos, bebé, tengo reflejo, no tengo nada en el cerebro, ¿vale? Soy tabula rasa, vengo al mundo y empiezo porque yo tengo unas cosas, ¿vale? Primero proceso de asimilación, asimilar cómo relacionarme con el mundo a partir de esas cosas y luego ir modificándolas. Entonces, la primera cosa que yo hago es succionar como un reflejo y a partir de ahí uso la succión para relacionarme con el mundo y a partir de ahí empiezo a crear un esquema de movimiento, un esquema de coordinación, la mano, los dedos, la presión, no sé qué. Y estamos creando ya esquemas, aunque sean esquemas de acción o de movimiento, son mis esquemas, son mis primeros esquemas mentales. Por eso es la fase sensoriomotriz porque tengo que crear esquemas motrices, porque es lo primero que necesitaré para moverme por el mundo y para tocar y para asimilar, ¿vale? Por lo tanto, estoy ahí. Estamos en esa fase. Un elemento de motivación intrínseca es que el niño puede repetir esas acciones, ¿vale? Hay un ejercicio funcional de esos reflejos y los voy haciendo, los voy repitiendo, que serán esos primeros esquemas de acción que eran los que hablábamos, con mucha actividad, porque el niño los repite muchas veces, los sigue haciendo, ¿vale? Luego hay una reproducción activa de lo que ha hecho en primer lugar por azar, es decir, yo hice así, le di algo y hizo clink, y entonces luego es otra vez y otra vez hasta que yo hago consigo el clink todo el rato, ¿vale? Entonces voy haciendo y proporcionar un conocimiento sobre el mundo a ese nivel básico de un niño que todavía no tiene representación mental y por tanto todo es a través de tocar, de observar, de chupar y tocar, ¿vale? Entonces ahí tenéis que hay sucesiones, acciones que se repiten, ¿vale? Diferentes esquemas de acción que es lo que estamos incorporando, como el esquema de mirar, el esquema de coger, el esquema de tal. Son dentro de nuestra mente podríamos llamarlos lo que ahora cuando somos mayores consideramos la memoria procedimental, ¿no? Que serían los esquemas que nosotros creamos, esos procedimientos de cómo hacer algo, pues cuando no tenemos ningún tipo de conocimiento previo, a partir de lo poco que tenemos vamos a crear nuestros esquemas de acción, ¿vale? Se aplican primero a los mismos objetos, luego vamos a ir cambiándolo, luego primero son independientes entre sí, los ojos, las manos, las piernas, tal, están desorganizados, descoordinados y luego van a empezar a coordinarse, que es cuando ya entramos en la fase de cojo una cosa con una mano y me la pongo delante de los ojos, entonces estoy coordinando la visión, el coger, la presión y el mover y ponerlo en mi campo de visión y por tanto ya estoy empezando a coordinar esquema, entonces pasaríamos de un esquema simple donde es tocar, toco algo y ya está, a un esquema donde toco y cojo, a otro esquema donde toco, cojo y me lo pongo delante, ¿vale? Por lo tanto eso es lo que tenemos que entender, es que estamos trabajando a un nivel muy básico y por tanto hay que ir viendo o entender que lo que estamos viendo es esa construcción lentamente, que es lo que nos va explicando el texto, ¿vale? Y por tanto ahí lo tenéis, esa coordinación entre esquemas que hemos dicho, ¿vale? Yo empiezo a utilizarlo simultáneamente y empiezo a juntar y junto los diferentes esquemas motores que he empezado a crear, por lo tanto cada vez lo más complejo es esa coordinación entre lo que miro, lo que toco y lo que busco y lo que tal, ¿vale? Pues toda esa coordinación que es cuando el bebé ya se pone tumbado, coge sus cosas, la mira, las toca, claro, eso tiene un proceso que va dándose en el tiempo y entonces es cuando él nos habla de ese proceso y habla de la conducta de presión, vuelvo a decir, pensemos que es un niño que no sabe nada, que está en cero, entonces cuando es presionar cosas, claro, cogemos todo voluntariamente, bueno, sin darnos cuenta, es muy fácil, es una cosa que para nosotros es algo muy, muy trillado como digo yo, ¿vale? Pero ahí estamos empezando a aprenderlo, entonces primero movimientos impulsivos que vienen del reflejo y que no tienen nada que ver, esa es la primera parte de ese espacio, de ese estadio sensorio motor del que hablábamos la semana pasada también, ¿vale? Luego vienen esas reacciones circulares primarias que es cuando yo muevo la mano y voy tocando, ¿vale? Como de repente apretar algo o tal, más allá de... Ya, no, claro que no, es por inercias, claro, no existen, como dice el compañero, dice que los niños muy pequeños a veces parece que saben coger, que hacen así, bueno, que hacen así pequeñito con el boli y tal, ese movimiento de pinza cuando son muy bebés, pero hasta los 3, 4 años, perdón, hasta los 3 años, 2 y medio, 3, lo de la pinza es complicado, de hecho, jugar con un niño de 2 años, hacer así y veréis que le cuesta y cuando les haces hacer así, ya les cuesta más, pero bueno, van aprendiendo, pero es verdad lo que dice que a veces ahí por casualidad parece que van a coger tal, porque están en ese proceso de construcción azarosa, como dices, ¿no? De voy a probar, ¿vale? Luego, cuando ya coordino esa presión con el tema de poder chupar, ¿vale? Y entonces ya tengo otro estadio más, estoy en el segundo, en segundo, presión dirigida visualmente cuando mano y objeto se encuentran, es decir, hay un primer paso en el cual visión y mano no se encuentran, pero hay un momento en que se encuentran, entonces se encuentran casualmente también, no existe una intencionalidad, luego sí existe una coordinación ya completa que yo cuando cojo algo, ya lo cojo la presión y digo, pero yo quiero verlo y entonces me lo pongo delante en las narices, pero mientras tanto eso no existe, a veces algo pasa y lo miro, ah, tal, y se va y ya no lo miro, me da igual, no lo busco otra vez porque no tengo ese concepto todavía, ¿vale? Entonces ahí tenéis lo que dice Piaget que siempre dice, es, no todos los niños lo hacen al mismo tiempo, cada niño es un mundo, cada sujeto se puede dar unas edades y tal, aunque él ponga los referentes de edad, que siempre es lo que más se le ha criticado a Piaget y lo leeréis en muchas partes del libro, es, no, él dice que hay una sucesión de conductas que se van produciendo, que siempre sirve en un orden para Piaget, hay primero los reflejos, luego los circulares primarios, tal, 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 siempre hay un orden, ¿vale? Pero no se queda con, yo dije que era tal mes y tal día, sí que él lo dijo, pero él también dijo, no es exacto, no todos, ¿vale? Entonces ahí tenéis como él, aquí nos habla del nacimiento de la inteligencia y habla de que justamente nace la inteligencia con la presión, ¿por qué? Porque es lo primero que parece que un niño utiliza para relacionarse con el mundo y adquirir, pues, contacto, conocimiento, crear esquemas de ese mundo, porque yo, recordad que yo soy un ser activo, perdón, que yo soy el que crea mi propia inteligencia, por lo tanto, cuando interacciono con el mundo es cuando yo creo mi inteligencia, si no interacciono, no creo, ¿cuál es mi primera manera de interaccionar? Toqueteando, ¿vale? A lo bestia primero y luego cada vez, por lo tanto, la mano va a ser un instrumento clave para construir la inteligencia, ¿vale? Y también, como parte de ese elemento clave, él coge la tensión, la capacidad, la presión, la capacidad de agarrar, de dar fuerza, es uno de esos principios que harán falta para que yo me relacione con ese mundo que es desconocido y que yo voy tocando, ¿vale? Entonces, la principal actividad de la mano es la presión y vamos a ver esos cinco etapas de progreso de la presión, ¿vale? Lo mismo, no corresponden a etapa, a edades y sí que, por favor, entended, él habla de sucesión, siempre habla de sucesión, no hay que, no se salta un estadio, en parapillajes no hay saltos, todo el mundo pasa por eso, ¿ok? Eso es una cosa clave. Entonces, primera etapa de esa adquisición de la presión, reflejo, yo estoy, el reflejo que aparece, nada más nacer, que tenéis ahí reflejado, que es la manita, le pones el dedo, el niño cierra, es la primera presión, ¿vale? Estoy enganchando el dedo, estoy haciendo fuerza, ¿vale? Que el niño luego vuelve a soltar, tal. Luego os habla de solo durante el amamantamiento, ok, lo llama mamada, pero es el amamantamiento, ¿vale? Cuando, sí, porque la palabra es correcta, lo busqué en un diccionario, dije, vaya cagada que han hecho aquí con esta palabra, pero no. Bueno, pero nosotros lo llamamos amamantamiento, ¿vale? De amamantar, solo cuando es ese punto y las manos ya tienen tendencia a estar más apretadas porque es el momento de la succión vocal, ¿vale? Pero ahí, ¿vale? Ya está, ya hemos hecho la primera, reflejo. Segunda etapa, esta etapa es en la cual yo voy a empezar a jugar con esa presión y a hacerla en, pues, ocasionalmente, pues, cojo algo, tal, ¿no? Como el niño este tan pequeño que ya coge el vive, ¿no? Que ya lo veis que coge el vive y está ahí haciendo así, que las madres se creen que es que lo aguanta, de verdad, ¿vale? Está tocando y entonces, pues, por el calor, por tal, pues, el niño toca, rasca, toca, tal. Y eso se empiezan a ver, reacciones táctiles, coordinación entre la succión y el movimiento de la mano, que era eso de que yo os decía, yo ya soy capaz de chuparme el dedo, mi mano es muy importante, me la llevo a la boca, que es otro reflejo que tengo, y yo estoy en ese momento coordinando reflejos, ¿vale? Y coordinando ciertos momentos de visión con movimientos generales, ¿no? De que veo la mano, veo tal. Esto, si pensáis en un bebé, es súper fácil de decir. ¿Eh? Si está ocurriendo, ¿qué pasa al niño? Si da un bebé, en ese momento, se le suporta la mano, 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 se le suporta la vista. ¿Vale? Pues tenemos casos de niños con retrasos importantes, que sabemos que han estado con, a ver, piensa en, no sé si es una historia ficticia o tal, pero piensa en todos estos niños que vienen de, no quiero meterme con nadie ni que nadie se ofenda, pero que vienen de, por ejemplo, han sido adoptados en ciertos orfanatos en China, en Rusia, incluso aquí, ¿vale? Yo no creo que aquí tampoco se libre todo el mundo, o niños salvajes o niños de esos que han encontrado encerrados porque tenían un retraso. La pregunta es, ¿tenían el retraso antes o han adquirido el retraso al no poder realizar todo esto que según Piaget es básico para la inteligencia? ¿Todo el retraso? Claro, entonces cuando, claro. La motor y todo el motor, claro. Pero es que eso es lo que se habla, la deprivación, la deprivación de estimulación. Si yo no puedo moverme, no puedo ir reaccionando y creando esos esquemas. Hay un retraso. ¿Y si es solo un retraso? ¿Se puede corregir? Depende de la... como siempre, recordad que nosotros tenemos un periodo crítico. No un periodo... ¿Cómo era? El periodo crítico de adquisición de ciertas cosas. No un periodo que era... el otro... No, perdón, ahora no me estoy liando. No, el periodo sensible, perdón. Sensible. Ay, perdón. Que nosotros tenemos un periodo sensible no crítico, ¿vale? Por lo tanto, el ser humano, por la plasticidad neuronal y todo lo que tú quieras, aunque su momento de aprender algo es uno, puede luego adquirirlo un tiempo después y durante unos márgenes y tal, recordando que a veces luego hay déficits y tal, ¿vale? Yo te diría, si tú a un niño ya desde pequeño no le dejas tener todo eso que tiene que ir teniendo para descubrir el mundo y empezar con esa inteligencia, probablemente tenga un retraso. Como tienen los niños prematuros que están mucho tiempo encerrados en una encobadora y no tocan nada. Entonces van un poco... tal. ¿Qué quiere decir? Que no se pueda... Sí se toma. De hecho, yo he tenido niños prematuros que han tenido luego una inteligencia que dices, este prematuro no lo parece, ¿vale? Pero sí que se puede producir un deterioro en cierto nivel de desfase evolutivo más que ya no poder volver a hacerlo o no poder tal, ¿vale? Pero sí, claro, estás quitando esto. Yo no puedo tocar nada, no puedo moverme. Se atrofia, claro. Claro, los músculos se atrocian. Ahí está, claro. No sabes, ya te digo yo que sí, tendría secuelas, pero además no solo físicas, también intelectuales, porque justamente Piaget lo que nos dice es que de los cero o el recién nacido a los dos años, ojo, acordaros, sensorio motriz, señores, la inteligencia, y lo ponía en la primera línea de este artículo, es la inteligencia es motora, si no hay motricidad, estamos perdidos. El mundo, la estimulación, yo estoy reconociendo el mundo creando primeros esquemas de tipo sensoriales y motrices, y a partir de esos esquemas sensoriales y motrices, yo voy a luego seguir asimilando el mundo y creando nuevos esquemas que luego pasarán a ser mentales y se alejarán de él aquí y él ahora, pero inicialmente todo es motor y sensible. De ahí que para entender este artículo tengamos muy claro que estamos hablando de esquemas, esquemas de motores, evidentemente, de presión, de coordinación, de tal, pero si no entendemos qué es esto y esto es eso, ¿qué pasa? Que si no me dejas actuar, si no puedo generar, si ya me atas las manos atrás, ya no hay nada que hacer, estoy perdiendo y estoy perdiendo el desarrollo. Entonces, yo te diría que sí se saben casos de niños que han estado en situaciones de deprivación por estar prisioneros los padres, por, te digo, por orfanatos donde estaban encerrados y los ataban o tal, y sabemos que esos niños luego tienen un retraso, ¿vale? Que es lógico porque según lo que estamos nosotros estudiando y lo que sabemos que hasta ahora nos lo explica, que es Piaget, es que él dice esto, ¿vale? Claro, luego que alguien te diga, no, pero esto pasa dos meses antes, bueno, pues pasa dos meses antes, pero al final eso se va produciendo y se produce en todas las etapas. Es, claro, es lo que tenemos en claro de momento en las teorías que van, que intentan comprobar lo que dijo Piaget, que es, oye, no lo sabemos, no sabemos que, no podemos llevarle la contraria a Piaget, pero si podemos decir que pasa antes, bueno, pues pasa antes, ¿vale? O no estamos de acuerdo con su método. Claro, pero es que siempre es todo, tienes que leerlo bien e interpretarlo bien, ¿vale? Por lo tanto, ahora estamos en la segunda fase y el niño hace movimiento, entonces se llama asimulación por pura repetición, cojo, 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 no hay más, ¿vale? Entonces ahí estoy empezando a asimilar y después viene la acomodación, que es cuando ya puedo orientar y decir, bueno, es que he cogido algo, quiero verlo, ¿vale? Y estoy empezando a poner en marcha otro nivel porque necesito coordinar eso y empiezan esas coordinaciones de movimientos de la mano y la succión porque empiezo a ponerme cosas en la boca, ¿vale? Entonces ahí empezamos también a utilizar esas manos para explorar, para tocar y el niño se mete la mano en el ojo, se mete la mano por aquí, se toca así, pero no está tocando, está como sintiendo, es más táctil, ¿vale? Y simplemente es repetir esos esquemas primitivos de tocar, ¿vale? Que es el primero, recordadlo, ¿vale? Entonces las manos de un momento dado se descubren la una a la otra, como dicen, ¿no? ¡Wow! Tengo dos, ¿no? Entonces ya tengo para tocar y además me puedo tocar mis propias manos y todo eso se va produciendo de una manera lenta, evidentemente, y después viene la coordinación entre la visión y los movimientos de la mano, ¿vale? Entonces el niño va a poder en ese momento coger algo y ponérselo delante de su campo visual y decir voy a ver lo que hay, ¿no? Y asirlo y buscarlo y tal, ¿vale? De todas formas, si estamos en el segundo estadio, todo esto todavía no está pasando, ¿vale? Sigue mirar las manos, pero la mirada no influye en la dirección, es decir, yo puedo mirar la mano, pero lo que no puedo es decir mano vete para acá y hacer así, coordinarlo, ¿vale? Yo todavía es como que la mano es algo que va pasando por delante de mi campo visual y lo voy mirando, pero no soy capaz de poner tal. Pensad que nuestra capacidad de que yo quiero algo, lo miro y lo cojo, ¿vale? Es una coordinación brutal de muchos elementos que a veces se nos pasan desapercibidos por esa naturalidad con la que la hacemos, ¿vale? Pero en ese caso no, es que yo, imaginaos que miráis una cosa y cogéis para otro lado, pues entonces sería un poco esa sensación, no tengo nada que ver lo que miro con lo que cojo, cuando después iremos viendo cómo se va coordinando, ¿vale? Y a partir de ahí ya entraríamos en esas coordinaciones, ya reacciones circulares más adquiridas, donde esos mecanismos reflejos han ido progresando hasta yo poder, pues ya, tener un esquema más complejo en el cual ya estoy coordinando varias cosas a la vez, ¿vale? Lo que pasa es que el texto cuando lo leáis os recomendaría que separéis las partes y digáis primera etapa, segunda etapa, porque el texto empieza en la primera, luego pasa en la segunda y la segunda te habla de la tercera y de la cuarta y vuelve a la tercera y la tercera te habla de tal o de cual, ¿vale? Entonces yo no me atrevo a quitaros tanto y a dejaros todo separado, pero sí que sería interesante que vosotros cojáis bien, primera etapa pasa esto, segunda etapa pasa esto, tercera etapa pasa esto y cuarta pasa esto, aunque en el texto no te... y en la cuarta pasará no sé qué, porque te va adelantando y te va volviendo atrás y es un texto que en eso es complejo, solo tenéis que hacer un cuadro resumen y decir primera etapa, bueno, es fácil, reflejos, además el cuadro está, está al principio y ahí hacéis 4 anotaciones de tal y lo tenéis claro, ¿vale? El caso de la presión, primero en vacío, luego empezamos a tener un contacto con la realidad presionando, luego empezamos a tocar, a arañar, a tal y luego ya tenemos ese esquema más amplio en el cual yo ya voy a reconocer mi cara, mi tal, mi cual, como ya hemos dicho, si es que el artículo es fácil porque es repetitivo, ¿vale? Con lo cual tampoco tenéis que buscaros, es un poco lioso, pero si lo organizáis lo vais a entender, ¿vale? Luego, acomodación a esos objetos, la mano ya puede adoptar la forma de las cosas, con lo cual ya puedo así, además el pulgar, recordad, va a ir siendo capaz de hacer la oposición, ¿vale? Esto es la oposición del pulgar, si yo no pudiera hacer esto, muchas cosas no las podría coger, ¿vale? Entonces, ese es un movimiento fundamental en el desarrollo de un niño, cuando ya no hace así con la mano todo el rato abierta, es que no sé si me veis, sino que ya es capaz de hacer esto, ¿vale? Entonces, eso es una parte importante. Luego, la coordinación del tema de la succión con la vista, que yo ya soy capaz de ponerme las cosas, mirarlas y succionarlas, ¿vale? Entonces, todo eso es un esquema que se va desarrollando en relación a esto, ¿vale? La tercera etapa es esa coordinación entre presión y succión, ¿vale? Que ya nos han contado hace un rato, pero que está aquí. La mano coge objetos y los lleva a la boca y recíprocalmente puede coger de la boca y sacarlo, ¿vale? Entonces yo puedo meter o sacar de mi boca. El niño empieza a interesarse por los mismos objetos con los cuales la mano entra en contacto, ¿por qué? Porque ya lo toco, ya me lo llevo, ya estoy un poco yendo un poquito más allá en mi relación con el mundo. Yo antes tocaba, arañaba o tal, pero ahora ya estoy haciendo algo con ese objeto, por lo tanto, mejora mi relación con ellos y el niño empieza a interesarse. Incluso después conseguirá mirarlo, aunque en principio, ahora todavía, es mirar por mirar, porque el niño no está mirando, ¿vale? Porque no tiene esa capacidad tan perceptiva de hacerse la imagen del objeto y crear la representación y tal. Entonces el niño se interesa por los objetos que coge, ya que la presión, ¿vale? Ha llegado a ser ya sistemática y entonces yo ya puedo coordinar. Ya tengo un poco de esquema en cuanto a presión y succión, como acabamos de decir. ¿Vale? Yo cojo algo, me lo llevo a la boca y puedo chuparlo. ¿Sí? Pues estamos creando un super esquema mental, ¿vale? Es al principio una coordinación pardial, donde yo puedo ponerme cosas a la cara, pero no pillarla, ¿no? Esto que veis a los bebés que están así como que van a chupar con la boca tal persiguiendo y tú dices que perseguirá, ¿no? Que lo tiene delante con la mano, pero es que no la acierta. ¿Por qué? Porque aún no tiene esa capacidad, ¿vale? Y poquito a poco pues va a intentar chupar todo lo que coja, coger todo lo que tal, pero de una manera descoordinada, porque ese es el proceso. Primero no capto, por mucho que me digan, porque cuando uno ve a un niño parece que dice, piensa, ya ha nacido el bebé, chupa tal y ya empieza a coordinar. Parece que tiene que ser mucho más rápido, mucho más eficiente, pero no, ¿vale? Entonces el niño no sabe coger lo que ve, ni acercar ante los ojos lo que ha cogido, ni mirar su propia mano. El niño está tentando, haciendo pruebas. Coordinarlos, que puedan trabajar. Esa es la idea, es crear esquemas coordinarios, claro, que yo, claro. Claro, pero es que eso empieza por no existir, yo no tengo nada y voy coordinando. Entonces esto es lo que yo creo que por lo menos os saquéis de la tutoría que es, hijos. Estamos hablando de crear un esquema de movimiento. Primero un esquema de presión, el esquema del movimiento de brazos, el esquema de visión, el esquema de tal y luego juntarlos. Entonces, en mi coordinación física, ser capaz de coger, de mirar esto, de mirar esto, de cogerlo, de tocarlo, de tal, de ponérmelo aquí, de tal, es un trabajazo, ¿vale? Es un trabajazo que empieza ahí y es a partir del cual nosotros vamos a, pues, inspeccionar el mundo. Claro, si yo no tengo la capacidad de cogerlo y ponérmelo delante de las narices y mirarlo y tocarlo y ver qué es y tal, es que no voy a aprender. El mundo se me queda afuera porque pensar, entender, bueno, partimos de, no tengo conocimiento conceptual, no tengo representaciones mentales, las voy a crear a partir de esto. Entonces yo toco esto y toco el plástico y digo, uy, el plástico es frío, porque esto está frío, a lo mejor luego pensaré, no, el plástico es caliente, porque tocaré otro que está caliente, ¿vale? Pero es como eso empieza a ser así. Otras son calientes. Unas sacan líquido, otras no, que es lo que decía yo del chupete, que al principio, que el niño tonto será. Y hay niños que a veces les pasas un ratito con el chupete, pero cuando tienen hambre el chupete hacen bla, bla, rápidamente y te lo tiran porque no responde a lo que él le espera de ese chupeteo y sin embargo les gusta chupar, ¿no? Como decía el compañero aquel que le decía, pero es que el niño se lo lleva todo a la boca porque es una manera de relacionarse con el mundo partiendo de un reflejo. Lo que tenemos que entender es que yo cuando vengo aquí al mundo tengo ese reflejo, con ese reflejo lo busco todo. Es mi manera de relacionarme con el mundo, ¿vale? El niño no puede decirse que el niño se limite a mirar sus manos, ¿vale? Sino que la mano pasa por delante como de casualidad, el niño de repente la ve, ¿vale? Entonces el niño igual para de succionar y se queda como mirando la mano o se queda mirando el movimiento porque es un proceso muy limpio, ¿vale? Entonces en principio va a haber una adaptación recíproca ante la mano, lo que vemos, el ojo y tal, y luego va a ir, pues esto teniendo cada vez una mayor coordinación y una mayor, porque yo voy a ir asimilando que existe un campo visual y que tal, ¿vale? Entonces, luego aquí os explica un poco la diferencia entre lo que dicen las teorías del aprendizaje básico, que es la asociación, que nos dirían que, bueno, que el niño hace esto, crea una asociación entre la mano y el ojo y no sé qué. Claro, Piaget esto no le parece real y no lo acepta. Sí, sí, ahora hablará. Sí, porque él habla de la actividad de la mano como, él habla de un esquema, no de una asimilación, él habla de que ese esquema va a ir mejorándose y va a ir asimilando nuevas datos y va adaptándose y tal. Claro, el asociacionismo es con avance. Si hace, si hace y si hace y no hay más. Entonces, Piaget no está, evidentemente Piaget no está de acuerdo con las teorías conductuistas que son las que más apoyan esto. Y luego está por aquí también lo de la yesta, es verdad que yo lo recuerdo también, ¿vale? Pero bueno, él sigue con su rollo con lo del tema del asociacionismo. Él habla de que nosotros asimilamos la mirada del movimiento de las manos, vamos viendo cómo es ese cuadro visual y el correspondiente con la imagen que vamos creando de él y solo los objetos tatoiles se veían como alimento de los esquemas naturales, a los esquemas manuales, porque estoy aprendiendo y recorrigiendo el esquema de presión, ¿vale? Entonces, cuando yo voy tocando cosas, asimilo el movimiento, la presión de los brazos y de las manos y voy a ir creando ese sentido o ese esquema de tacto, ¿vale? Que es lo que tú decías y, por tanto, voy a ir. Entonces, el niño no coge objetos y los toca, sino que él toca por casualidad. Él todavía no tiene la capacidad de actuar sobre el mundo, ¿vale? Luego, la cuarta etapa sería cuando el niño ya se da cuenta de la presión en cuanto al niño advierte simultáneo su mano y el objeto deseado. Entonces, yo ya voy a coger el objeto y la mano aparecen dentro del campo visual. Yo voy a coger y me lo voy a enseñar, ¿vale? Entonces, el niño ya empieza a ser capaz de eso, coger sonajeros, los muñequitos, los tal, ¿vale? No los coge y los mira como si no supiese nada de la presión. El niño ya sabe que él agarra las cosas, porque él ya ha creado ese esquema primero de cojo, ¿vale? Luego vendrá cuando tal. Entonces, al final, él pone su mano inmóvil, toca el cuerpo, no sé qué, y lo mira, ¿vale? Entonces, a partir de la cuarta etapa, el niño ya coge los objetos que ve y no solo los que toca o chupa. Es decir, el niño ya, si ve algo, lo puede coger. Hasta ahora, solo chupaba o cogía lo que chupaba, es decir, cojo el biberón porque lo estoy chupando, ¿vale? O tocaba sin sentido, pero ahora ya empieza en esta cuarta etapa a poder, pues un poco, buscar lo que ve, ¿vale? Y, por tanto, empezar a intentar coger objetos que ha visto cuando se da cuenta. Pensad que no busca, pero todavía, ¿eh? Que ve, ¿vale? Aquí tienes lo de la transferencia visual, ¿vale? Por un lado, está esa transferencia asociativa, que Piaget no está de acuerdo, según la cual el niño cuando ve algo a la vista de la mano lo sujeta al objeto y asocia que puede coger eso y tal. Entonces, él habla de que él no está de acuerdo porque eso no permite crear un conocimiento ni un esquema de base que vaya evolucionando. Para eso es cojo y ya está. Esto es la, ¿vale? Y la gestal, que habla de la visión simultánea de la mano y el objeto que suscita esa aparición de la nueva estructura. Es decir, que yo estoy creando mi estructura porque veo las dos cosas, no porque tenga los dos esquemas y los voy coordinando. Y entonces, él tampoco está de acuerdo con eso exactamente. ¿Vale? Sí, pero no de un esquema. Pero que no podría producir por sí sola la vista de las manos o la del objeto. Es decir, esa estructura ha aparecido pero no como algo que se va creando a partir de los dos elementos, sino como algo unitario. Piensa que la gestal, ¿qué nos dice? Del todo. Ella nos habla del todo, no nos habla de coordinación. ¿Vale? Es acuerdo con el hecho en sí. ¿Vale? Es decir, sí. El mono utiliza el bastón cuando lo ve al mismo tiempo que los objetos que tiene que alcanzar. Y no cuando ha visto el bastón fuera del campo visual de aquellos. Para la gestal, lo que hace es que el niño genera un todo de la mano y del objeto, ¿vale? Y de la visión. Para Piaget, no. Para Piaget ha generado un esquema, otro esquema, otro esquema y coordina esquemas. Pero no es un todo. No es porque como, ya es como, como ya he cogido, ya he mirado, ya tal, ya tengo un todo generalizado. Esto es en la gestal. Por eso él la pone en duda. Él habla de eso, de un esquema separado para cada cosa y de que ese esquema sigue funcionando por separado, pero se va coordinando en acciones. ¿Vale? Cuidado. Para la gestal, no. La gestal dice que la suma de las partes es más que el... Perdón. El total... Ay, sí. La suma de las partes es más que cada una de ellas. O sea, hay algo más. La responsabilidad de lo que pasa es la parte de las partes. Sí, 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 sí. Vale. No, no, no. Pero si tienes dudas... Claro, es que no dice mucha más. No, tampoco tengo conocimiento de cómo la gestal puede explicar. Lo que pasa es que la gestal habla de esas cosas de conjunto. No, no, no dice nada más. No dice nada más. Claro, entonces, al final el producto es... ¿Estamos hablando de un todo o estamos hablando de partes separadas que se coordinan, pero no es un todo? Es decir, la visión y la mano y el objeto, ¿sí? Vale. Entonces, es un poco la aparición de esa estructura que nos dice la gestal que luego dices, pues no, son cosas separadas que se van coordinando, pero son separadas, ¿vale? Porque piensa que Piaget de lo que habla es de esquemas cada vez más complejos separados. Vale, para Piaget no aparece el golpe. Va generando justamente esas pequeñas puntualices, ¿vale? Entonces, claro, la gestal te dice que aquí ha aparecido un todo coordinado de tal y Piaget dice, no, no, perdón, primero apareció la presión, luego apareció el esto, luego fue mirando, luego de repente un día pasaba su mano por delante y la vio, luego de repente tal. Entonces, claro, para Piaget el primero que asocies una cosa con otra simplemente ya no hay construcción de conocimiento y que luego lo crees en un bloque como que esto hace pluf y aparece, no hay construcción y recordad que Piaget es construccionista, es decir, señores, el aprendizaje, los recursos, los esquemas se van construyendo de cosas más simples a cosas más complejas hasta que hay un salto cualitativo muy diferente, ¿vale? En el cual el niño pasa a otro nivel, ¿vale? Claro, si tú lo piensas así, dices, vale, pues si a aquellos les decían que es un todo tal, pues el otro debía ponerse no estoy de acuerdo con eso, ¿vale? Vale, entonces el niño coge el objeto cuando ve este al mismo tiempo que la mano, va primero a decir, bueno, de repente hay una cosa y mi mano y yo, guap, esto lo cojo, pero no lo voy a buscar porque todo eso va a ir progresándose a base de las etapas y aquí está la quinta, el niño ya agarra lo que ve sin limitaciones, ¿vale? A la posición de la mano, es decir, ya está, ya no tengo que tener la mano delante de mis narices para poder coger algo, sino que ya puedo ir a coger cosas, entonces empezamos a esa coordinación entre prisión y presión que ya es suficiente para todo objeto que esté a la vista pueda dar lugar a un movimiento de presión, es decir, que todo lo que yo veo pueda ir a cogerlo y pueda buscarlo, entonces hay una coordinación en esto, entonces ahí es el último esfuerzo dice Piaget de asimilación recíproca donde la mano, el ojo, el sentir, el presionar, el tal, se van uniendo ya en todo y se va juntando para crear pues esa capacidad que tenemos de coger las cosas, de presionar las cosas, de buscar las cosas con la mirada y de tal, ¿vale? Entonces ahí ya tenemos esa asimilación recíproca completa, todo lo que se ve puede cogerse y todo lo que se toca puede verse, ¿vale? Y entonces ya estamos en otro nivel a partir de ahí en la exploración del mundo como os podéis imaginar, se da diferente porque yo puedo explorar el mundo cogiendo cosas y mirándolas y entonces veré colorines y entonces veré tal, pero hasta ahora no, era como todo muy casual, muy de encontrártelo, ¿vale? Entonces las observaciones muestran que los niños se llevan lo que cogen a los ojos y que en la misma fecha empiezan a coger sistemáticamente cuando ven cosas, ¿vale? Por lo tanto, eso reforzaría la idea de Piaget y que miran hacia su mano cuando se la sujeta fuera del campo visual, es decir, ya puedo buscar con mi ojo que mi mano está por ahí porque yo ya entiendo que tú me la tienes cogida y es como que está por ahí, ¿vale? Entonces eso ya es más coordinación todavía, recordad que ha habido un momento en el cual el niño miraba pero no sabía dónde estaban sus manos, por lo tanto, es el máximo de ese primer momento, ¿vale? Pensad que estamos en poquitos meses llegando a nada, empezando, ¿vale? Entonces, esa adaptación es pues ya el equilibrio de todo eso que acabamos de hacer que eran asimilaciones, acomodaciones de diferentes esquemas, ¿vale? Entonces la acomodación de la mano al objeto ha llamado sobre todo la atención de los autores y hablan de puro reflejo, luego hablan de empezamos el aprendizaje en el cual vamos a relacionar esos movimientos, la oposición del pulgar que va a ser muy importante, ¿vale? El tocar objetos por la simple de esto táctil, la asimilación de lo real a los esquemas de la presión donde yo voy a tocar diferentes objetos y empieza el movimiento, yo empiezo a mover la mano, empiezo a simplemente empezar a tener esa asimilación más funcional y reproductora de buscar o de tal y luego ya empezamos con esas acciones más sensoriomotrices, ¿vale? Y a partir de ahí esa asimilación se va complicando y se va generalizando, coger unos objetos inmóviles, luego ya pues ir a presión y aplicar esos esquemas a objetos de diferentes consistencias, ya voy a tocar otras cosas, luego ya pues el esquema, la asimilación de reconocimiento de ir viendo lo que es una cosa u otra que van tocando, pues a los niños pequeños les pones aquellas mantitas que tocan cositas y hacen ruidito y hacen no sé qué y diferentes tal y el niño va tocando y es como una manera de estimular, ¿vale? Y a partir de ahí tenéis pues eso, la organización de este esquema, estos esquemas se organizan entre sí para adaptarse al mundo exterior, lo que yo tengo con ese acto de presión es llegar a una totalidad organizada donde yo pueda tener las sensaciones táctiles, cinestésicas, de movimientos, de dedos, de manos, de brazos, porque es lo que me va a llevar a explorar el mundo inicialmente lo que toque, luego ya podré andar y entonces ya podré explorar más allá y ya tendré independencia y tal, pero al principio el niño solo descubre lo que toca con las manos, ¿vale? Luego tales esquemas que os estoy en una estructura de conjunto que aun cuando hayan elaborado una lenta evolución a través de muchos intentos, ¿vale? Va a ir organizándose y coordinando esquemas más allá de la propia mano de presión sino también pues la succión, la visión y luego una acomodación mutua entre ellas que era lo de mano B coge, el niño coge lo que la mano B y el niño coge lo que los ojos ven y va a buscar con la mano tal, ¿vale? Entonces todo eso, ¿vale? Y luego esos, ese último progreso esencial que es cuando el niño ya puede ser a la vez asido, chupado, sentido, mirado, tal, entonces ahí ya está todo junto y esto es lo que hemos estudiado en este artículo que hemos pasado de un reflejo a coordinar lo que he visto, lo que he tocado, lo que he chupado y lo que he sal, ¿vale? Y esto es la realidad del principio en toda la inteligencia, ¿vale? Hasta aquí llegamos, ¿vale? Claro, el inicio, es que eso se llama los comienzos de la inteligencia, si no empezamos a tocar no descubrimos el mundo. porque es el esquema, es un esquema mental, él habla de esquemas mentales, él habla de esas conexiones que construimos para descubrir, para funcionar. es para funcionar todo, es inteligencia, ¿vale? Pues nada chicos, gracias a todos, hasta aquí hemos llegado, la semana que viene el tema 4 nos toca, ¿vale? ¿vale? ¿vale?